Danae teje el tiempo dorado por el nilo, envolviendo los labios que pasaban, entre labios y vuelos desligados, la mano o el labio o el pájaro nevaban, era el círculo en nieve que se abría, mano era sin sangre, la seda que borraba, la perfección que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte. Vertical desde el mármol no miraba la frente que se abría en loto húmedo, en chillido sin fin se abría la floresta al airado redoble en flecha y muerte. No se apresura tal vez su fría mirada sobre la garza real y el frío tan débil del poniente, grito que ayuda a la fuga del dormir, llama fría y lengua alfileriada. Rostro absoluto, firmeza mentida del espejo, el espejo se olvida del sonido y de la noche y su puerta al cambiante pontífice entreabre, máscara y río, grifo de los sueños, frío muerto y cabellera desterrada del aire que la crea, del aire que le miente son de vida, arrastrada a la nube y a la abierta, boca negada en sangre que se mueve, ascendiendo en el pecho solo blanda, olvidada por un aliento que olvida y desentraña, olvidado papel, fresco agujero al corazón saltante se apresura y la sonrisa al caracol, la mano que por el aire líneas impulsaba, seca, sonrisas caminando por la nieve, ahora llevaba el oído al caracol, el caracol enterrando firme oído en la seda del estanque, granizados toronjiles y ríos de velamen congelados, aguardan la señal de una mustia hoja de oro, alzada en espiral sobre el otoño de aguas tan hirvientes, dócil rubí queda suspirando en su fuga ya ascendiendo, ya el otoño recorre las islas no cuidadas, guarnecidas islas y aislada paloma muda entre dos hojas enterradas, el río en la suma de sus ojos anunciaba lo que pesa la luna en sus espaldas y el aliento que en halo convertía, antorchas como peces, flaco garzón trabaja noche y cielo, arco y castillo y cierpes encendidos, carámbano y lebrel, pluma morada no mojada, pez mirándome sepulcro, ecuestres faisanes ya no advierten manos sin eco, pulso desdoblado, los dedos en inmóvil calendario y el hastío en su trono sejiunto, lenta se forma ola en la marmoria cavidad que mira, por espaldas que nunca me preguntan, en veneno que nunca se pervierte, y en su escudo ni potros ni faisanes, como se derrama la ausencia en la flecha que se aísla, y como la fresa respira hilando su cristal, así el otoño en que su labio muere, así el granizo en blando espejo destroza la mirada que le ciñe, que le miente la pluma por los labios, laberinto y halago, le recorre junto a la fuente que humedece el sueño, la ausencia, el espejo ya en el cabello que en la playa extiende, y al aislado cabello pregunta y se divierte, fronda leve vierte la ascensión que asume, no es la curva corintia, traición de confitados mirabeles, que el espejo reúne o navega, ciego desterrado, ya se siente temblar el pájaro en mano terrenal, ya sólo cae el pájaro, la mano que la cárcel mueve, los dioses hundidos entre las piedras, el carbunco y la doncella, si la ausencia pregunta con la nieve desmayada, forma en la pluma, no círculos que la pulpa abandona sumergida, triste recorre, curva ceñida en ceniciento airón, el espacio que manos desalojan, timbre ausente, y avivado azafrán, tiernos redoble sus extremos, convocados se agitan los durmientes, fruncen las olas, batiendo en torno de ajedrez dormido, su insepulta tiara, su insepulta madera blanda, el frío pico del hirviente cisne, reluce muelle, falsos diamantes, pluma cambiante, terzo atlas, verdes chillidos, juegan las olas, blanda muerte, el relámpago en sus venas, ahogadas cintas, mudo el labio las ofrece, orientales estillos, cuelan agua de luna, los más dormidos, son los que más se apresuran, se entierran, pluma en el grito, silbo enmascarado, entre frentes y garfios, estirado mármol como un río que recurva o aprisiona, los labios destrozados, pero los ciegos no oscilan, espirales de heroicos tenores, caen en el pecho de una paloma, y allí se agitan hasta relucir, como flechas en su abrigo de noche, una flecha destaca, una espalda se ausenta, relámpago, es violeta hacia alfiler en la nieve, y terco rostro, tierra húmeda ascendiendo hasta el rostro, flecha cerrada, polvos de luna y húmeda tierra, el perfil desgajado en la nube que es espejo, fresca las balbas de la noche, y limita airado de las conchas, en su cárcel sin sed, se destacan los brazos, no preguntan corales en estrías de abejas, y en secretos confusos, despiertan recordando, curvos brazos, y engaste de la frente, desde ayer las preguntas se divierten o se cierran, al impulso de frutos polvorosos, o de islas donde acampan, los tesoros que la rabia esparce, adula o reconviene, los donceres trabajan en las nueces, y el surtidor de frente a su sonido, en la llama fabrica sus raíces, y su mansión de gritos soterrados, si se aleja, recta abeja, el espejo destroza el río mudo, si se hunde, media sirena al fuego, las hilachas que surcan el invierno, tejen blanco cuerpo, en preguntas de estatua polvorienta, cuerpo del sonido, el enjambre que mudos pinos claman, despertando el oleaje, en lisas llamaradas y vuelos sosegados, guiados por la paloma que sin ojo chilla, que sin clavel, la frente espejo es de ondas, no recuerdos, van reuniendo en ojos, hilando en el clavel no siempre ardido, el abismo de nieve alquitarada, o gimiendo en el cielo apuntalado, los corceles y nieve o si cobre, guiados por miradas, la súplica destilan, o más firmes recurvan, a la mudez primera, ya sin cielo, la nieve que en los cistros no penetra, argulle en hojas, recta destroza vidrio en el oído, nidos blancos, en su centro ya encienden tibio los corales, huido los donceles, en sus ciervos de hastío, en sus bosques rosados, convierten, si coral y doncel, rizo las voces, nieve los caminos, donde el cuerpo sonoro, se mece con los pinos, delgado cabecea, majesforzado pino, ya columna de humo tan aguado, que canario es su aguja y surtidor, en viento desrizado, narciso, narciso, las astas del ciervo asesinado, son peces, son llamas, son flautas, son dedos mordisqueados, narciso, narciso, los cabellos guiando florentinos, reptan perfiles, labios sus rutas, llamas tristes, las olas mordiendo sus caderas, pez del frío verde, el aire en el espejo sin estrías, racimo de palomas, ocultas en la garganta muerta, hija de la flecha y de los cisnes, garza divaga, concha en la ola, nube en el desgaire, espuma colgaba de los ojos, gota marmoria y dulce plinto, no ofreciendo, chillidos frutados en la nieve, el secreto en geranio convertido, la blancura, seda es ascendiendo, el labio derramada, abre un olvido en las islas, espadas y pestañas vienen, a entregar el sueño, a rendir espejo, el litoral de tierra y roca impura, húmedos labios, no en la concha que busca recto hilo, esclavos del perfil y del velamen, secos el aire muerden, al tornasol que cambia su sonido, el rubio tornasol de cal salada, busquen los rubios, espejo de la muerte, concha del sonido, si atraviesa el espejo, hierven las aguas que agitan el oído, si se sienta en su borde o en su frente, el centurión pulsa en su costado, si declama, penetran en la mirada y se fruncen las letras en el sueño, ola de aire envuelve, secreto albino, piel arponeada, que coloreado espejo, sombra es del recuerdo y minuto del silencio, ya traspasa blancura, recto sin fin, en llamas secas y hojas lloviznadas, chorro de abejas increadas, muerden la estela, pídenle el costado, así el espejo averiguó callado, así Narciso emplea mar, fugó sin alas, porque los inversos están creadas, que la gente está creando, Para la optimidad de optimista, quearea no se sienta en su f Sod, que el Palabino, que el Congreso es ahorraba, fue portado en su fran empiezo, que el Congreso es mejorar. y no hay razón, tienen יש discres, Gracias.